POPAYAM Bueno, ha sido un bonito proceso donde hemos podido notar como la ciudadanía ha participado, libre, espontáneamente gracias a Dios hubo buen tiempo también y creo que pues la bondad de Dios, la bondad del pueblo popayanés nos dieron la victoria, nos han dado la confianza, la tranquilidad y que popayán puede ser recuperada por un equipo de trabajo comprometido con la institución comprometido con sus gentes, comprometido con la visión que necesita popayán una visión que está a falta de hacer, una misión que es importantísimo que la hagamos como empresa que es el municipio y unos objetivos claros para que podamos entre todos los programas que se puedan hacer proyectarlos, hacerlos, que sean evidentes, que se trabaje en la protección del erario que es importantísimo, la protección de las instituciones como el acueducto protección de las entidades tan importantes como Entel protección tan importante como es que las basuras de popayán tengan un padrino para que se haga una empresa verdaderamente de una riqueza que tenemos y la estamos entregando a manos llenas y no estamos recibiendo nada de eso es un rédito que tenemos que sacar y es posible hacer una empresa que se llama Basura Cero y que hoy todo el mundo está pidiendo que se proteja el medio ambiente y como ambientalistas que somos tenemos que salir a rodear aquí hay mucho por hacer por popayán estoy acostumbrado a construir desde cero y si me dicen que el municipio está casi quebrado que por qué voy a recibir, para qué me meto en esto precisamente por eso, porque los retos que tenemos es recuperar a popayán y eso es lo que vamos a hacer entre todos los ciudadanos y la administración ¿Le preocupa lo apretado de las elecciones y su presencia hoy en los escrutinios? ¿Qué mensaje a los electores? No, esta es la democracia y qué bueno que sea así porque eso quiere decir que la ciudad está queriendo participar en la democracia hoy me han dado un saludo fraterno de felicitaciones al doctor Diago y a todo su equipo porque eso se mira que están comprometidos con las casas democráticas y esto es para demostrarle que Juan Carlos Muñoz el equipo de alianza con popayán vamos a recuperar a popayán somos los ganadores esa es la democracia un voto en más, dos votos quiere decir que ganó entonces aquí estamos ganando por más de 600 votos y eso nos muestra que somos somos fervientemente los ganadores de esta competencia El doctor José Luis Diago precisamente se encuentra en las afueras de estas instalaciones y él dice que hasta el momento él no va a reconocer su victoria pero él está dispuesto que si se demuestra que realmente su margen de diferencia corresponde pues él no tenía ningún inconveniente en reconocer este triunfo ¿qué piensa usted? pues ha sido como cordial el trato entre ustedes dos a la hora de precisamente en esta elección tan apretada Sí, eso es traer a la calma es más, con él somos amigos él cuando fue rector de la universidad me permitió poderle servir a través de la caja de la universidad del servicio de salud, perdón entonces ahí hay una relación de amistad y eso es el derecho si él puede pedir, él tiene derecho a pedirlo y qué bueno que las instituciones puedan demostrarlo que fue así eso es lo bonito de esto y aquí nos podemos entender y el escrutinio se está haciendo con la normalidad de la calma todos estamos participando acá estamos viendo que todo está transcurriendo en total normalidad y lo que hemos visto es que los errores son minúsculos entonces somos los ganadores la alcaldía de Popayán tiene alcalde y se llama Juan Carlos Muñoz Bravo ¿un mensaje final para los payaneses que hoy de pronto tienen esa expectativa? bueno, es decirles el mensaje a los payaneses gracias a todos aquellos que confiaron en nuestra propuesta que nos dieron su voto de confianza y quiero decirles que Juan Carlos Muñoz es el alcalde de toda la ciudad y aquí no va a haber diferencia alguna entre ganadores y perdedores Juan Carlos Muñoz es el alcalde de todos los payaneses y que vamos a trabajar mancomunadamente para poder proyectar nuestro municipio un saludo y muchas gracias y que Dios los bendiga ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.